¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cómo te acuerdas, Antes de que nadie extraiga más! ¡Que nada me hace falta más que tu energía! ¡ROMO PYCHO! Que la gana me lastima, que mi sombra lo hace concesia Como ya me entiende que a la me extraño más Como ya me entiende que mi vida se opine Solamente el tiempo me vaya sin ti Como ya me entiende que me falta Como el aire, como el agua Como ya me entiende que el sabor amargo El sabor de mi ronda me presenta en mi boca Cuando tú me echas Como ya me entiende que el ser humano puede evitarlo Cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Como ya me entiende que el más fuerte que yo Que no quise enamorarme Como ya me entiende que el amor Que me faltas Como el aire, como el agua Como ya me entiende que el amor Como ya me entiende que el ser humano puede evitarlo Como ya me entiende que el ser humano puede evitarlo Cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Como ya me entiende que el amor puede evitarlo Como ya me entiende que el amor puede evitarlo Como ya me entiende que el amor puede evitarlo Como ya me entiende que el amor puede evitarlo